y ese tipo mírame y como tiró la mazuna pero esa es por la mujer que vimos ahorita no nos puso por el lado mira el carro y valida pero mire del libro mira pero está bueno que no 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 pero es verdad que la gente a veces cuando tiene educación y eso es lo que se llama gente educada que no le gusta el desorden esta mujer esa fue la chica que vimos ahorita me volvió no 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 y qué va a ser ahora no seguro a tirar el zapacón no pero lo voy a seguir y yo lo voy a seguir vamos a seguir vamos a seguir mira mira la está siguiendo a ella la está siguiendo a ella mira 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 pero donde va a ver no sé dónde mira oh pero mira eso estuvo mal hecho por ella verdad si y burbujan estos de él pero donde se di no pero la está siguiendo la está siguiendo la verdad está que grabar enterito vamos a seguir un poco con la vida no pero que tipo me hizo el día a mi si si nos hizo el día bueno que tipo es un héroe a mi lo que me gusta es el gesto es que él está haciendo él tiene vocación si si pero él ya como quiere que ella también haga lo bien hecho que no haga lo mal hecho porque en verdad eso está mal porque un día irme tirando basura así en las calles no eso está mal es que ella esa señora como un periodo como un poco arrogante no sé pero realmente falta de educación o sea fue la chica ese tipo de clase de persona mira no pero ella seguro se dio cuenta ya que la está siguiendo a ella pero el tipo va con toda su calma si 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 detrás de ella vamos a ver atrás donde la vacía pero mira se detuvo ella se detuvo se detuvo no voy a parquear un poquito retirado cuando graba esto si si cuando graba galo que iba a hacer se detuvo se detuvo se detuvo miro la dama y donde salió te dije que esa era chica que vi morita que la paso por el lado vamos a ver que que el va a hacer mira 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 chica donde salió ella entró para allá mira mira que va a hacer oh oh mira 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 le tiro la oh jajaja le tiro la basura de nuevo Si ya adentro, mira como lo hizo Mira, mira Ya salió, mira Si sale de nuevo Salió, mira, mira Oh, no, no Está diciendo algo El tipo es un héroe Mira El me sentía No, para la chica La chica, mira Oh, mira Ya le está diciendo algo Mira, la gente se pone al lado Porque uno le diga que hagan las cosas bien Mira, mira, mira No, 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 que lío, mira que lío, por una basura, no, 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 ahí viene más gente, mira, mira, no, pero esa es la representante del negocio, del negocio, sí, sí, wow, pero que show, que show, mira, mira, así mismo, así como deben de actuar, con personas así, vamos, bote la, bote la, que no se puede salir con la suya, así, mira, la hizo bote la basura, no tiene basura en la calle, eso para que aprenda, bien, ese tipo un héroe, no, me hizo el día, bueno, mira, mira, ya volvió sin la basura, se le hicieron un botazo, eso para que no bote basura en la calle, para que aprenda, se merece un aplauso, sí, 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 se me ganó, me hizo el día, me hizo el día, jeje.